En un espíritu de fraternidad marista se desarrolló entre el pasado 18 y 20 de agosto el Encuentro Nacional de Rectores de Colombia. La actividad se realizó en la Casa de la Administración Provincial, donde se hizo un intercambio de experiencias y saberes, además del avance de los proyectos educativos en las instituciones. Los rectores se mostraron emocionados ante la oportunidad de compartir nuevamente de manera presencial. Este reencuentro es tener el significado de la esperanza de que en Dios todo se puede y volvernos a encontrar para trabajar, visionar los colegios, las instituciones, pues es la gracia del Señor y bendice nuestra labor a través de podernos encontrar y dirigir las obras con las opiniones, juicios, análisis, sugerencias de todos para todos. Seguir soñando en conjunto, reconocer que hay un afecto y hay un cariño entre todos, pero sobre todo estamos queriendo ser fieles al sueño de Marcelino Champañá, desde cada una de nuestras identidades, desde cada una de nuestras riquezas y aprendiendo también de los otros. Son espacios muy valiosos porque nos permite precisamente seguir interiorizando, profundizando lo que es el carisma del fundador, por un lado, y por otro lado también son espacios que nos permiten reflexionar y adentrar toda la parte académica, pedagógica, convivencial y en general de toda la institución. En este encuentro hemos aprendido muchas cosas y pues nos agrada mucho encontrarnos después de toda esta epidemia y de toda esta pandemia más bien, encontrarnos con todos los rectores para nosotros es una gran alegría. Es una oportunidad de reencontrarnos, de volver a vernos, de celebrar la vida, de enterarnos sobre las realidades que están aconteciendo en las diferentes horas de Colombia. Es una experiencia que para nosotros siempre ha sido muy significativa porque nos enriquece día tras día nuestro quehacer como líderes en las instituciones educativas. En el último día del encuentro, el hermano Leonardo Yepes presentó las líneas inspiradoras de la misión educativa en la provincia norandina. El documento busca brindar las orientaciones pedagógicas que pretendan iluminar la gestión de la tarea en las obras educativas. Yo creo que el orientarnos nos permite articularnos y eso es lo que nos da la unidad, no la uniformidad. Entonces los países seguirán siendo propios de cada región a la particularidad de nuestros estudiantes como sujetos, pero con un elemento articulador marista desde la propuesta educativa nacional. Dar respuesta a la realidad que está viviendo el mundo y especialmente la juventud de Colombia y dar respuesta también a las necesidades de las instituciones en esta coyuntura económica y social. Es una forma desde la pedagogía marista de dar, digámoslo valga la redundancia, dar respuesta a todo lo que nosotros queremos y lo que nos llama Marcelino Chapaña. La evangelización juega un papel fundamental, la solidaridad también y la parte educativa también. Entonces yo pienso que esas líneas nos van a dar unidad de criterios, nos van a marcar la ruta y el camino para alcanzar el propósito que todos buscamos. Es empezar a articular los mismos criterios dentro de todas las obras maristas. Algo importante, sobre todo en lo que se ha venido trabajando, de que estos tres elementos de educación, solidaridad y evangelización siempre estén con un enfoque pedagógico, estén en una transversabilidad, en una excelente articulación. Satisfechos por este encuentro, los rectores asimismo manifestaron algunos aspectos importantes a destacar de sus instituciones educativas. Rescato el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia que tiene todos y cada uno de los colaboradores con los que comparto vida en mi institución y como les digo a ellos, son nuestros inquebrantables, nuestros inquebrantables de Champañá, siempre dispuestos a dar lo mejor de sí. Es uno de los colegios que recibe la tradición marista de 134 años porque nace la presencia allí, cumple 90 años el próximo año y creo que tiene mucho por proyectar en innovación pedagógica, en su propuesta educativa, en su planta física también que se remueva, que dentro de poco inaugurará, reinaugurará una piscina térmica y que quiere seguir siendo líder en el Cauca y en la Ciudad de Compañía. Es una comunidad educativa que siempre está dispuesta a aprender desde sus maestros y directivos y acompañados también de los procesos de nuestros padres de familia. Personal administrativo no se imagina toda la función que hacen para que en la medida en que una persona llega a la institución se dé cuenta de la calidad educativa que hay, desde entrar a la institución, ser atendido por alguien y salir satisfecho. De manera que hay un afecto central para llevar a cabo todo este proceso educativo marista y en el Colegio Champañá también estamos formando a niños, a jóvenes de esta ciudad, de esta localidad y queremos seguirlo manteniendo con toda el alma. Tenemos gente muy comprometida y queremos trabajar a la par como todos los otros colegios lo vienen haciendo. La importancia que tiene para nosotros el realizar acompañamiento activo a la vida de los jóvenes, de los niños y niñas que nos han sido encomendados en esta misión de educación. Gracias. Gracias.